Siempre que me refiero a esto, del modo de vida esclavo, invoco una anécdota omnipresente en la literatura sobre el decrecimiento y que creo retrata fidedignamente la cuestión. En una de sus muchas versiones está ambientada en un pueblo de la costa mexicana. Un paisano se halla conforme a la imagen tópica, adormilado junto al mar. Un turista norteamericano se le acerca, entabla en conversación y en un momento determinado el turista pregunta ¿Y usted a qué se dedica? ¿En qué trabaja? Bueno, yo soy pescador. Caramba, un trabajo muy duro. ¿Trabajará usted muchas horas cada jornada? Sí, bastantes horas. ¿Cuántas horas trabaja como media cada día? Bueno, yo le echo a la pesca dos o tres horitas. ¿Qué me dice usted? ¿Y qué hace con el resto de su tiempo? Vaya, yo me levanto tarde, pesco un par de horas, juego un rato con mis hijos, duermo la siesta con mi mujer y al atardecer salgo con los amigos a beber unas cervezas. ¿Pero cómo es usted así? Reacciona airado el turista norteamericano. ¿Qué quiere decir? Que porque no trabaja más. ¿Y para qué? Pues porque si trabajase más, en un par de años dispondría de un barco más grande. ¿Y para qué? Más adelante podría abrir una factoría en este pueblo. ¿Y para qué? Con el paso de los años montaría una delegación en el Distrito Federal. ¿Y para qué? Más adelante todavía abriría oficinas en los Estados Unidos y en Europa. ¿Y para qué? Las acciones de su empresa cotizarían en bolsa. ¿Y para qué? Sería usted inmensamente rico. ¿Y para qué? Bueno, qué sé yo, al cumplir 65 o 70 años, podría retirarse tranquilamente y venir aquí a este pueblo a levantarse tarde, pescar un par de horas, jugar un rato con sus nietos, dormir la siesta con su mujer y salir con los amigos a beber unas cervezas. Siempre que cuento esta anécdota me veo obligado a recordar que incorpora una fuga. No explica convincentemente cuántas horas trabajaba la mujer del mexicano protagonista, pero olvidemos por una vez esta dimensión.